De aquí, vayamos a correr. ¿Pero qué van a apostar? Vamos a apostar al cío, lo más valioso que tienen los hombres. ¿El cieso? La dignidad, el orgullo. ¿Por qué vamos a hacer? A ver, ¿qué van a apostar? Una sola y un ganchito. A ver, ¿dónde están? Vamos a apostarlo. Una averigüe. Ya está. Aquí, ponte pa' allá. Ponte pa' allá. No, ponte pa' allá. No, 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 no. No, 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 no quieren grabar de aquí al lado, pues. Qué chiste, hay que todo hacer de grabar de allá. Dale, dale. Dale, ponte pa' allá. Póngale, allá van a grabar todo. Gordo, ponte pa' allá. Allá van a grabar. Allá van a grabar, gordo. Allá van a grabar. ¿Qué onda? ¿Quién va a pagar el ganchito si tú pierdes? ¿Quién lo va a pagar? Ah, tú sí voy a estar de este lado. Ah, ahí está, en la paloma lo va a pagar. Dale, una. ¿Vale, vamos a correr, eh? La paloma va a ser testística. Ir y venir. Eh, equipo allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,花cot. ¡Venga, no! ¡Ganamos, ganamos! ¡Eso! ¡Ganamos, ganamos! Güey, boy, sí. De este lado te quedó blanca la cara, güey. si como tú no lavas la ropa que suave aquí andamos enfrente de la mirpa como está el agua como está el agua mira está cristalina está bonito mira ah ah a el poli porque se moja el poli y el vato de Ademo y te suma porque andaba abrazando mal este vato no, 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 no Silvestre que claro, se enojó este vato y fue a consularlo, no fue abrazo no fue abrazo compa, ¿por qué te abrazan? atrás de ti ¿por qué te abrazan? porque me quieres a la bestia, fuertes declaraciones Silvestre, que cae aquí Silvestre Silvestre, son mentiras lo que está diciendo este vato lo agarré al Silvestre no habla de Bancana, fue muy buena última vez este viene siendo un meloncito de la discordia un meloncito, aquí está andando la discordia que quede claro en ningún momento señora, su palo verde ya se le estaba regando ya no, ya se lo regué en algún momento cuando uno riega la matita ¿cómo es la riega, compa? con agua si no hay manguera ¿cómo se riegan las cosas? hazte pelear ahorita que no hay una chica el ganchito y la azada fuerte porque ganamos nosotros que es la verga el ganchito y la azada ¡algoa! Jorge Mitzi ¡Vamos, vamos! El ganchito Gracias.